Tomo un vino alguien Mira la tomita No mas como que se asi que sufre esta cosa No mas Para los chamacos En el arroyo del cayuco No mas Y crecio Lo que ocasionaron las lluvias de estas dos semanas y media de aqui de Pedatlán Guerrero ahi pueden ver miren Hasta hoy salio el sol Hoy jueves Como lo puedo que lo puede pasar tio Ya llevamos como dos semanas Y media Que está lloviendo Aquí en Pedatlan Llovía de mediodía para abajo Parte de la noche Y parte de toda la madrugada Y pues anoche Si estuve viendo desde ayer A mediodía estuve viendo muy fuerte Y toda la noche Estuvo lloviendo muy muy fuerte Y parte de la amaneció también lloviendo Y pues miren Este es un resultado De lo que pueda ser De lo que pasa pues Para Dios no hay nada imposible Vamos para que chequen Este es el puente O aquí El puente del arroyo Del arroyito Río No sé que sea aquí Del cayuco De Pedatlan El puentecito Chiquillo que anda por aquí Está aquí Y miren Chiquillo 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 Y ya se está llenando La piedra Lo lleva Ya hermano Nada más Usted no le quiere meter La doble atracción Se me dio mucha agua A donde se vende Y come pasillo Pues pues esos son Menso Porque ahorita te las pongas Vete para acá Vete para acá Por esto amigo Son tan bolsas Oye que va solo Oye no se crece No se moja Pero pide que la vida Tengo un paquito Mira para allá Todo esto aquí en Pedatlan Viejones Ope mira para allá Gracias a Dios Pues todo bien No se ha reportado nada Ninguna pérdida Al momento que se haya enterado Nada Ope A ver Mira para allá No se ve No se ve no señor todo esto como les repito las causas de las lluvias de aquí de Pedatlan Guerrero de ayer de mediodía para abajo todo el día tarde noche noche madrugada toda la noche estuvo así y pues gracias a Dios como les digo al momento no se ha reportado que se sepa ninguna pérdida gracias a Dios pero pues bueno esto nada más es pues ahora sí que pues el poder del señor lo que puede hacer ¿no? que pues no somos nada miren nomás y pues se ve que el clima pues está puesto miren se ve como que si va a seguir lloviendo más pero aquí estamos viejones saludos, saludos suscríbanse denle like por favor vamos a darle más para adelante aquí vamos llegando ya cuidado viejo ahí va mi hijo ahí vamos llegando ya aquí al templo pan y vida de aquí del cayuco del Pedatlan Guerrero pues también sufrió estragos también pues pues ahora sí que se le metió el agua hijo esperate miren uno más aquí Papi! Papi! Un pedido de un sol para que se quita toda esta luz, esta luz Oh! 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 Espera! Espera! Oh! 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 Ya te para acá hijo! Mira! Ya te para acá hijo! Dame la mano! Pága! Súbete aquí el perfil! Ahí quédate! Quédate aquí arriba! Papi! ¿Por qué viene toda esta agua de aquí? Aquí vemos como al templo de cristiano pan de vida, pues se le metió prácticamente. Todo lo que es el patio principal de aquí del templo se inundó. Aquí vemos las personas pues. Ahí está la corriente ahí se ve. El desemboque por así decirlo pues de un lado. Quédate aquí papi! Sigue papi! Vente! Quédate acá! Quédate aquí! Aquí! No! No te pongas la chancla todavía! No! No las pongas en el piso porque te van a ir! Aquí están unos banquitos! No! Pero no hay banquitos ahorita! Dilo! Es por el pelito! Y se va a ir a la plaza! Ahí vemos prácticamente un arroyo y un río que se creó ahí en ese desemboque. Porque si está duro pues para allá miren! Miren nomás! Vámonos para acá! Orillate a la orilla! Dilan a la orilla! Quédate porque está hondo! Bájate aquí! Graben tus chanclas! Quédate aquí! Aquí Dilan! No! No! Espérame! Todavía no los puedo agarrar! Aquí vemos lo que es el patio principal del Centro Cristiano Pan de Vida! Pues como quedó todo inundado! Ahí es donde se une para acá el agua miren! Y ya! Este es el agua! Se vio muy fuerte con agua y esta! Ah si! me van a bañar de ahí! No te vas a bañar ahí amigo! El cine! y desde allá viene el agua y desde allá viene el agua pero como que no tuvo ya o sea como que ya se llenó el cauce donde va porque nunca yo he visto eso que es de acá y aparte el de allá buen lajo vine mira amigo y 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 saludos compas bendiciones ánimo puro para adelante nada para atrás y y y